Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive de BTR y por supuesto agradeciéndole al Hotel Torremayor que siempre nos recibe pero hoy estamos en la casa de los deportistas, en el CAR, aquí ubicado en Pedro de Valdivia todas las instalaciones, aquí atrás la pista atlética Mario Recordón y al lado mío un deportista de élite chileno que va a Toronto que intentará, como todos los deportistas, conseguir el mejor logro de los Juegos Panamericanos. Daniel Pineda, saltador de largo, Rekordman chileno. ¿Cómo estás Jorge? Siempre entregas más en competencias que en entrenamiento en general. Parece que tú en las competencias levantas tu nivel. Sí, la verdad en los entrenamientos siempre trato de entregar el máximo en todas las cualidades que trabajamos pero porque tú sabes que los entrenamientos son los que nos va a hacer llevar a un buen resultado pero la única diferencia que hay en las competencias con los entrenamientos es el estímulo que tú tienes. Ese es el plus que tú tienes en las competencias, la parte mental, la parte de ponerle cabeza a las competencias, del foco que tú tienes y los rivales que tienes al lado que tú tienes que estar mentalmente 100% fuerte. Así que la parte del estímulo es la que te hace avanzar en ese sentido. Oye, la idea nuestra de estar aquí en el CAR es mostrarle a la gente que ve y sobre todo a los jóvenes que ven en el deporte esta es la casa donde entrenan ustedes, aquí está la pista, aquí al ladito, vamos a mostrar luego, aquí está la zona donde hacen el calentamiento, donde hacen el trabajo físico con pesas. Esta es la casa de ustedes, de los deportistas chilenos, ¿no? Sí, esta es nuestra casa, aquí tenemos todo. Aquí tenemos incluso hasta el hotel que está ahí, que tenemos la beca alimentación, alojamiento. Esta es la pista que está al aire libre, que es oficial. Y adentro tenemos una pista indoor que es de 250 metros aproximadamente y además también tenemos el foso de largo que es lo que ocupo yo. Oye, si ustedes quieren comentar lo que hace Daniel Pineda, lo que pasa con el atletismo, lo que va a ocurrir en Toronto, lo pueden hacer en el hashtag, recuerden, dmqf-danielpineda. Daniel, ¿con qué marca llegas a Toronto? ¿Cuál es la mejor marca que has hecho antes de Toronto? Hasta el momento mi marca, digo hasta el momento porque me quedan un par de competencias para enfrentar de mejor manera a Toronto, pero hasta el momento tengo una marca de 7 metros 92. ¿La idea es superar los 8 para optar a medalla o con 7,90 y tanto se puede lograr? Con 7,90 y tanto yo creo que ya estoy peleando los primeros lugares. No me gusta especular mucho, pero sí estamos para cosas grandes. Y la idea es que en Toronto se produzca mi mejor marca del año, esa es la idea, porque estamos nosotros apuntando a que nuestro evento fundamental se provoque la mejor marca. Ahora, antes de Toronto tienes un sudamericano y ¿qué más? Tenemos un sudamericano en junio, ahora la segunda semana en Lima, y luego al otro día del sudamericano nos vamos a Europa con mi entrenador, vamos a estar prácticamente en Madrid, ahí un par de competencias haremos, pero básicamente como un concentrado que nos ayuda a llegar de mejor manera a Toronto. Desde Madrid nos vamos a Toronto. Ahora, ¿el trabajo básico de un atleta de alto rendimiento ya está hecho? Es que estás trabajando fundamentalmente, recuerden que el 10 de julio, el 10 de julio, ¿no? Comienza en los Panamericanos. Sí, pero el atletismo empieza creo que como el 20. Pero básicamente tu trabajo ya está hecho o estás en un periodo que todavía se trabaja, por ejemplo, no sé, potencia, fuerza. O sea, la base ya está hecha. Nosotros venimos trabajando muy duro desde octubre del año pasado, hicimos una primera curva de rendimiento que fue para el Orlando Guaita en abril, que ahí se hizo el 7,92. Y luego ya tuvimos un pequeño receso, una o dos semanas, para darle duro de nuevo hacia Toronto. Y en este momento estamos básicamente en trabajo de fuerza, potencia, sacando mayor velocidad. Y ahora es donde estamos trabajando como un periodo de choque nuevamente, dándole estímulo al cuerpo para luego, cada vez menos, dar menos carga para que el cuerpo llegue en óptimas condiciones. Daniel, para un deportista de alto rendimiento en Chile como tú, ¿qué significa Toronto en términos de qué significa si hay medalla o no hay medalla? ¿Qué significa si hay marca o no marca para Río? Desde el punto de vista puntualmente económico, ¿qué significa? A ver, primero que todo, la parte de si hay medalla o no es por un logro personal. Independiente, la parte económica que te den y todo, que es un plus para la motivación. Pero, básicamente, primero es por un premio al esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Tú sabes, el sacrificio que hay detrás. Y concluir esto con una medalla significaría que las cosas se hicieron de manera excelente. Y, además, también está el tema de los ProDAR, la plata mensual, el premio a la medalla. ¿Tienes que ratificar el ProDAR con una buena actuación en Toronto? ¿O tu ProDAR está asegurado, por ejemplo, hasta Río? No, no, no. Hay que ratificar de evento a evento fundamental. Por ejemplo, en Guadalajara yo fui oro, hay que rivalizar ese título que es muy duro. Y ahora, después, si se llega a hacer la marca a los Juegos Olímpicos, también hay otro ProDAR que te dan. Así se mueve el deporte, en base a logros. Ahora, ¿clasificatorio Toronto para Río de Janeiro en cuanto a marca? El primero de mayo de este año ya las marcas se pueden hacer. A mí me piden 8 metros 15 para Río de Janeiro, así que, a contar del primero de mayo, ya estamos aptos para hacer la marca en cualquier campeonato oficial hasta junio del 2016. O sea, a ti te podrías salir en Sudamericano, en la Gira España, o vas a primero... Porque una cosa es lograr medalla y otra cosa es lograr marca. Sí. Son dos cosas distintas. La verdad es que yo, en este momento, tengo mi cabeza, mi focus en Toronto. Si sale la marca en Toronto, es lo ideal. Pero si yo llego a saltar, a sacar medalla con una marca que no es la Olímpica, prefiero la medalla, que en los campeonatos fundamentales tú siempre vayas a buscar la medalla. No vayas a buscar la marca. La marca, porque puedes que tú saltes 8-20 y salgáis cuarto. Pero ya que sirve un cuarto a nivel de país. A nivel de país no nos sirve de nada. Ahora, Daniel, uno ve acá y hay una cantidad importante de deportistas. ¿Aparece alguien más en el salto largo masculino? Sí. Hay un chico de Quique, que es bastante bueno, que se especializa en salto triple, pero también tiene condiciones para el salto largo. Hay un chico que entrena conmigo también, que es talentoso. Le falta enfocar un poco su camino, pero es muy talentoso. Pero, así como marcas de 8 metros todavía, falta, falta. ¿Y tú estás en condiciones o haces permanentemente trabajo de traspasar tu experiencia con esta gente o no? ¿Te lo pide alguien o no? Sí, la verdad es que de repente en Facebook me escriben niños diciendo, Daniel, ¿qué puedo hacer con esto y con esto otro? Y yo básicamente le doy un apoyo, unos tips muy de pasillo. No, pero en este momento yo como soy atleta 100%, me es difícil entregar mis conocimientos a, por ejemplo, la pista con las atletas que están entrenando en este momento, porque también tengo mi entrenamiento, tengo mi horario, pero trabajo en un colegio también. Ahí puedo traspasar mis conocimientos. ¿Cómo entrena un deportista chileno de alto rendimiento para obtener medallas en los Juegos Panamericanos y para instalarse en los Juegos Olímpicos? A la vuelta de la pausa lo vamos a conversar con Daniel Pineda. Pero, como siempre, decirles que nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, Motorola, y con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Recuerda, nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Y es de Motorola. Y los mejores hornos para celebrar una medalla, por ejemplo, en Toronto los tiene Hornos Long Ken. Tiene quinchos, tiene parrillas para asados. Todos los encuentras en Hornos Long Ken. Está ubicado en Caletera, Américo Vespucio, Sur 911. Sin límites para soñar. Santo Tomás, Universidad. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditada. Me voy a agachar un poquito y les voy a mostrar. Vuelve, Motorola, con este premio para ustedes, para todos los que siguen Deportes Más Que Fútbol. Este Moto E te lo puedes ganar a partir de ahora ya. Si nos contestas, la siguiente pregunta. ¿Qué día? Ya lo dije yo en la conversación con Daniel. ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto 2015? Tus respuestas las mandas a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Si te lo quieres llevar, contesta ahora. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillazo de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo. Hazlo ya. Disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén. Américo Espacio Sur 911 por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo deportes más que fútbol. Daniel, a ver, enseñéme un poquito, enséñale tú un poquito a los jóvenes. ¿Cómo es un día de un deportista de alto rendimiento como tú, previo a una competencia tan importante para los Panamericanos de Toronto? ¿Cómo comenzó el día de hoy, por ejemplo? A ver, el día de hoy, todo depende del periodo de entrenamiento que estemos. Nosotros debimos los periodos en tres, ya sea básico, específico, competitivo. Nosotros en estos momentos estamos en un periodo específico. Por ejemplo, hoy día nos levantamos a las 7 de la mañana, tomamos desayuno, después del desayuno descansamos un poco. ¿Un desayuno potente? Sí, a mí me gusta darle a la glucosa en el desayuno, su manjar, su mermelada, sus cereales, un té, así que carbohidratos como el pan. Me gusta darle potencia al desayuno y ahí ir bajando las dosis, almuerzo y cena. Pero ahora, después de esta entrevista me voy a entrenar. Tenemos un entrenamiento de técnica de salto y después de la técnica de salto tenemos fuerza dinámica, que es multisalto, multisalto, multisalto. ¿Cuánto tiempo, cuánto rato va a estar? Ahora en la mañana vamos a estar unas 2 horas y poco, después de esas 2 horas tendremos un trabajo regenerativo, ya sea con masajes, botinas de hielo, que es lo que trabajamos mucho. ¿Todo eso existe aquí en el CAR? Todo eso existe en el CAR, gracias a Dios existe aquí en el CAR. Tenemos auxiliares que trabajan muy bien para nosotros, que nosotros pedimos horas y en esa hora está lista la trena de hielo, el jacuzzi, hacemos baño de contraste, todo eso para la recuperación, porque como tú sabes, no solamente está el entrenamiento físico, sino que también está el entrenamiento invisible, que es como la recuperación, el descanso y esas cosas. ¿Almuerzas en el hotel? Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Y yo tengo mi departamento que me compré hace poco, me lo entregamos hace como 3 semanas. Muy bien, me alegro gusto. Así que después me voy a descansar y luego para hacer otra jornada por la tarde de entrenamiento. Recuerden a hashtag dmqf-danielpineda, me imagino que un deportista en una prueba individual sabe perfectamente a quienes tiene que batir o con quienes se va a enfrentar. En Toronto, tú ya tienes clarito, a quienes tienes que ganarles para conseguir medallas, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿O hay novedades? Siempre hay novedades, así que nunca, lo que me ha enseñado la experiencia atlética, que nunca tenemos que subestimar a nadie, a nadie. Porque así como también los mejores que nos subestimaban a nosotros, nosotros terminamos ganándoles después. Entonces también hay que tener un poquito de experiencia en eso. Y para mí, todos son de igual manera los rivales, de igual. De igual a igual, nosotros vamos a ir a pelear codo a codo con los mejores. Tenemos campeones mundiales que van a estar en Toronto, tenemos finalistas olímpicos que estarán en Toronto. Pero nosotros confiamos en nuestras cualidades, confiamos en nuestro talento, en nuestro entrenamiento y planificación. ¿Tienes algún nombre así para tirarlo, para que nos ubiquemos, no? Así como nombre, tenemos un mexicano. Fuerte. Fuerte, un mexicano. Tenemos, bueno, tú sabes, los gringos, es una cosa que no sabemos si irán los mejores o no. ¿Tú sabes si el equipo A o el equipo B? El equipo A, el equipo B. Pero, a diferencia de Guadalajara, yo creo que va a ir un muy buen equipo a Canadá. Porque son vecinos, son hermanos. Quieren ganarlo de todas maneras. Entonces, quieren ganarlo de todas maneras. Así que yo creo que va a ir un equipo fuerte a Toronto. Y tenemos un gringo, un jamaicano, un mexicano, un brasileño. ¿Qué tal Cuba? Ah, hay un chico que ahora, que me acuerdo, de hecho lo vi ayer en el ranking mundial, que saltó, si no me equivoco, ocho cero y poco. O cero algo, o siete noventa y algo. Entonces, también es un rival fuerte. Pero es joven, jovencito. Daniel, ¿cuántas veces has pasado los ocho metros tú? Tengo ocho, ocho cero cuatro, ocho cero seis, ocho cero siete, ocho cero ocho. Cinco veces. Cinco veces. ¿La sensación? ¿Uno se da cuenta? ¿Te das cuenta cuando vas...? No sé si uno se da cuenta en el rechazo. Cuando yo ya rechazo, ya sé que el salto es bueno o malo. Yo me doy cuenta cuando es un gran salto. No sé cuál es la distancia, pero uno se da cuenta. Del momento en que viene corriendo, tú ya te sientes cómodo, te sientes rápido. Las sensaciones, nosotros las manejamos muy bien. Son años de experiencia. Así que yo ya manejo cuando vengo corriendo de una gran manera, en donde me falta rechazar y caer solamente. Lo otro interesante es la tabla, que hoy día en las pruebas, ustedes la ven en las pruebas atléticas, hay una cámara especialmente dispuesta para eso. ¿Pero eso lo encontré en los campeonatos buenos, no? A los campeonatos mundiales. No, sí, no. Acá no lo vamos a ver. Pero en Toronto lo vamos a tener. Sí, en Toronto lo vamos a tener. ¿Cómo hacer, Daniel, para abstraerse de la presión que es conseguir saltar lo más cerca del término de la tabla, porque igual ganas unos centímetros? O la otra es no equivocarte porque tienes tres saltos nultos y tienes tres saltos nulos y te vas para la casa. Tengo algo bastante particular con eso. Yo soy de esas personas que es el todo o nada. ¿A quién me refiero con eso? ¿Voy a todo y en medalla o nada y no soy nada? Porque si voy a asegurarme, soy un quinto, soy un sexto, soy un séptimo. Y entre séptimo y nada es lo mismo. Pero entre un séptimo y una medalla es mucha la diferencia. Así que por eso yo soy de esas personas que va al todo o nada en los campeonatos tan importantes como Toronto. Porque en Toronto tú no puedes dejar nada al azar. Oye, también enseña a la gente joven. ¿Se requiere ser velocista para ser un buen saltador de largo? Es decir, inventamos, inventemos. Calvimos. O Usain Bolt hoy día. ¿Qué más es Usain Bolt se dedica al salto de largo? ¿Hay relación entre la velocidad de arranque versus el salto? Hay mucha, mucha relación. Pero hay algo que la gente no sabe. Y lo más probable de que tú tampoco es que Usain Bolt, claro, tiene el récord mundial de 100 metros plano. Pero ¿será capaz de a esa velocidad poder transferir al salto? Ahí es donde fallan muchos. Ahí es donde falta el pie, que tenga saltabilidad. Falta la sensación, el tiempo-espacio. O sea, Calvú es un genio. O sea, Calvú es una persona que era genio. Oye, nos queda muy poquito rato agradeciéndote que hayas conversado con nosotros. ¿Qué va a pasar en Toronto? Una pregunta más específica, por favor. ¿Cómo te va? Mira, la verdad es que muchas personas me preguntan lo mismo. Es que tú eres una de las opciones de medalla. Y como este país está ávido de medalla, queremos medalla y muchas veces nos olvidamos dónde entrenan y en qué condiciones entrenan. Por eso te lo pregunto. Mira, las condiciones y el entrenamiento yo lo tengo muy bien. Tengo un entrenador que planifica demasiado bien. Y si tú me preguntáis, ¿cómo crees que te va a ir? Yo si tuve una bolita de cristal y supiera que iba a sacar medalla, no entreno y espero sacar la medalla nomás. Pero el único compromiso que yo tengo con el país es que yo estoy trabajando día a día, día a día, duro, muy duro, para que cuando se me presente la oportunidad en Toronto, saberla aprovechar. Y en ese momento es donde voy a poder estar en lo más alto. ¿Sabes ya de qué horario compites? Sé que en la jornada... Sé que el primero o segundo día, en la jornada de mañana, tengo la clasificación. Y al otro día, en la jornada de tarde, la final. Te lo pregunto porque hay deportistas que depende del horario, ¿también tiene relación con su rendimiento o no? Sí, hay muchos deportistas que depende del horario, pero a mí me pasa algo súper raro. Porque yo, por ejemplo, cuando compito en las mañanas, me cuesta mucho. Pero cuando estoy en una competencia, mi suite cambia tanto que me da lo mismo si es mañana, madrugada, de noche. Me pasó en Guadalajara. En Guadalajara dormí tres horas y al otro día amanecí y sentí que había dormido diez horas. Porque me levanté con el pie derecho y tenía puras ganas de competir. Entonces, todo depende de las cualidades de cada persona. En Guadalajara lograste la de oro. Es fantástico este circuito que hemos tenido, esta serie de programas con atletas que van a estar en Toronto. Atletas, digo, deportistas chilenos. Y nos satisface mucho hablar con Daniel Pineda, que ha estado otras veces en el programa. Deportistas de alto rendimiento, que los chicos lo conozcan. Saltar sobre ocho metros, sin duda alguna, que es todo un desafío. Y nosotros queremos desearte mucha suerte, que te vaya muy bien. Ah, yo decime regalarte el... Cuando vuelvas de Toronto, seguro que Motorola te lo regala, en serio. La verdad es que te lo regala. Porque este, exactamente este, es para ustedes. Porque el nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal. Con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. Con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento. Y los mejores hornos, para una buena, no sé, una buena carnecita. Pollito, un asadito de tira. ¡Qué rico! En los hornos Lonquén, los mejores hornos, quinchos y parrillas. Para asados, los encuentras es Hornos Lonquén, que está ubicado en Caletera, América del Punto Sur. 911. Y Sin Límites para Soñar, programa de Postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y este teléfono Motorola, este Moto E, te lo puedes llevar con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? Las respuestas las mandas a nuestra fanpage, Deportes Más Que Fútbol, y el Twitter, que es arroba DMQF-oficial. Las gracias, como siempre, a Hotel Torremayor, que nos acompañe. Y, por supuesto, en el Canal VIVE, todos los fines de semana, tenemos a un deportista de alto rendimiento. Aquí, Deportes Más Que Fútbol. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X. Buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillaz de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por La Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron, deportes más que fútbol. ¡Gracias